Música Hola, soy Floribeth de Creaciones Ángel Necesitaremos un tubo de cartón al cual cortaremos por la mitad con la ayuda de un cuchillo de segueta o podemos usar un serrucho De esa forma tendremos dos partes Música Le aplicaré con la ayuda de un pincel goma con agua para así poder sellarla y que no cueste pintarla Música Con la ayuda de mi tijera Yo hice dos huequitos para poder guindar la media teja cuando esté terminada De esta forma como les muestro Con mucho cuidado de no pasar la tijera a nuestro dedo Siempre con precaución Pintaremos nuestras medias tejas usando negra, roja y amarilla Con la negra pintaremos primero Como les muestro en el video Ya cuando tengamos pintado de negro Le aplicaremos pintura roja Música No olvides suscribirte al canal y compartirlo Luego pondremos también el amarillo encima del rojo De la misma forma que fuimos aplicando los otros Música De esta forma quedan las que yo he hecho Música Tenía unas flores guardadas de tela A las que voy a utilizar Música Música Corté un cartón Para así hacer Como si fuera la canasta de las flores Te muestro en el video Música Con la ayuda de nuestra pistola Vamos a pegar Para que así se vea Como si fuera la canasta Donde van las flores Música Música Empezamos a colocar nuestras flores Yo doble su alambrito Y lo gire para que así me fuera más fácil pegar con el silicón caliente De esta forma fui pegando Mis flores Si te digo De esta forma las estoy pegando yo Pero tú puedes hacerlo a tu imaginación Música 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 Recuerda buscarme en Facebook e Instagram como Creaciones Ángel Ahí verás mis creaciones De esta forma nos va quedando nuestra media teja Música Yo utilicé un alambre Que tenía para reciclar De esta forma como les indico Lo fui pegando Música 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 Con la ayuda de un pilot O marcador Le hice líneas al cartoncito Para que se viera más real Como si fuera la canasta Música Luego hice unas hojitas En un papel de construcción Y las fui pegando A mi proyecto Música Música No olvides dar dedito arriba Y compartir el video Música Música Bueno de esta forma queda Música Encontré un pedacito de mecate de yute Al cual le quité el alambre Y le puse Para que se vea un poquito más rústica Nuestra teja Y de esta forma Nos queda Música Música Recuerden Que si lo puedes imaginar Lo puedes crear Hasta el próximo video Bendiciones Música 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 Música